Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo Hollywood ha vuelto a darnos un ejemplo más de su cruzada contra los personajes pelirrojos en el nuevo tráiler de Black Adam. ¡Ya basta, ya basta, por favor, ya basta! Cuando se ha estrenado otro tráiler con una pelirroja como protagonista. Sí, estamos hablando del primer tráiler del remake live-action de la sirenita de Disney. Y por todos los dioses del universo que tengo que hablar de ello. Porque con la que se ha montado no es para menos. Pero aviso, en este vídeo apenas vamos a hacer mención al color de la piel de la actriz que han escogido para interpretar a la protagonista Ariel. Por dos motivos principalmente. El primero es que ya sabéis lo que pienso, porque ya he hablado del tema en otros vídeos como en este top que os dejo por aquí. Y segundo, porque creedme que aquí y ahora hay tanta tela nueva que cortar en todo lo que ha salido que ese ya ha pasado a ser meramente un detalle superficial. Así que aclarado este punto, ¡adelante con la intro! Pues tengo que empezar el vídeo reconociéndole algo a esta nueva producción. Es capaz de no dejar indiferentes incluso a los que ya estamos acostumbrados a las aberraciones de los últimos años de Disney con los live-action. Para empezar, por lo que se puede ver en el tráiler, la película es muy oscura. Y no, esto no cuenta como una referencia al cast, no seáis maliciosos. Literalmente las imágenes son muy oscuras y muy sosas, incluso dan mal rollo. Y creo que el motivo principal es que no se note la mala calidad que el CGI tiene, por lo menos en este avance. ¿Qué trucazo, no? Que a lo mejor si no hiciesen que cada empresa de CGI que contratan acabe hasta las mismísimas narices de ellos, no tendrían que recurrir a maniobras tan lamentables como estas. Y que a nadie se le ocurra decirme que esto se debe a que estamos en el fondo del mar y allí no llega mucha luz. O algo así. Que estamos hablando de Disney, maldita sea. Y dentro de Disney estamos hablando de una de las películas más coloridas. Una que hizo que el fondo del mar pareciense un lugar colorido y mágico. Comparad si no. De hecho, esto crea una atmósfera tan tétrica y tenebrosa que si le pones al tráiler la banda sonora de tiburón, encaja perfectamente. Eso sí, a pesar de toda esta catarata de aberraciones, en el último consultorio que hice con un señor de Logroño y David Santos, algo logramos sacarle al tráiler. Resulta que encontramos a Flounder. Mirad, mirad. Pues sí. Este es Flounder. Yo no dije que fuese a ser bonito o encantador, pero aquí está. Este es el nivel. Esto ha dado como resultado un abismo impresionante entre los likes y los dislikes. Y aunque no lo podáis ver, yo sí, y aquí os lo muestro. Y ojo, porque en la última comprobación antes de grabar, los dislikes ya han superado el millón y los likes apenas se han movido. Y por si este pastel necesitase alguna guinda, en los comentarios han empezado a burlarse del tráiler, diciendo que en él salen escenas de otras películas random, como Matrix, Dragon Ball, El Padrino, Los Vengadores... Va, Disney, no os piquéis. Ellos solo están comprando el empoderamiento que les estáis vendiendo. ¿No era eso lo que queríais? Pues a pesar de todo lo que habéis visto, este material tiene sus férreos defensores, que no dejan de ser los progres que defenderían a Disney, incluso si se dedicase a enviarles a gente a la casa, darles una patada en la entrepierna. Pero bueno, ahí los tenemos. Y de todo lo que he podido ver, quiero empezar por el comentario que me parece más revelador. Repetir conmigo, las sirenas no existen. Pueden ser hasta azules si les da la gana. Cabreate cuando pongan a una Pocahontas blanca. Es decir, no tiene sentido quejarse por cambios como los que se han producido en esta nueva película de La Sirenita. Cuando tiene sentido quejarse, es cuando esos cambios se producen a la inversa, porque son los que no les gustan a ellos. Y es que según ellos, la excusa sería que, como son personajes de ficción, que no existen, que son solo parte de una película. Pues nada, voy a marcarme yo un remake de Blade con Jason Statham. Seguro que todos estos me defienden con los mismos argumentos. ¡A que sí! Muchos han criticado este nuevo avance diciendo que Disney se ha volcado por completo en la diversidad y el wokeismo, que se ha obsesionado con ellos y cosas así. Pues respecto a eso, me he topado con los criterios formales de la Academia de los Oscars, que las películas tienen que acatar si quieren aspirar a una nominación. Y estos exigen que el protagonista tenga que pertenecer a un grupo de entre más de nueve minorías y que el 30% del elenco secundario sea de un grupo minoritario. Así que puede que en Disney haya convencimiento por lo que están haciendo. Eso no lo niego. Pero desde luego, que lo que sin duda sí hay, son ganas de no quedarse fuera de las posibilidades de optar a un premio de la Academia. Que Disney mucho congratularse con la justicia social y esas mierdas, pero no dejan de ser buenos capitalistas que saben que los premios ayudan a vender. A pesar de comentarios en su defensa, como esos y algunos otros más, una gran parte de la interacción que ha generado este tráiler es, bueno, bastante negativa. Concretamente se lo califica de cutre, oscuro, barato, artificial, cringe, horrible y demás comentarios que van en la misma línea. Y creo que ya os habéis hecho una idea. Con el comentario sobre que se acerca un review bombín me he muerto de la risa, la verdad. E insisto, no quiero tener que centrarme en el tema del color de piel. Todos sabemos lo que ha pasado respecto a esto. Pero es muy curioso que la propia actriz protagonista haya dicho que su intención con el papel es inspirar a toda una generación de niñas negras y morenas. Y digo que es curioso porque la sirenita de 1989 encandiló a toda una generación de niñas y niños sin importar su color de piel, religión ni otros rasgos distintivos. Así que centrarse con esta nueva adaptación en una pequeña parte de ese target me parece ya para empezar dar 40 pasos hacia atrás. Las palabras de Hale Bailey rompen esa armonía implícita con la que todos disfrutaron del clásico de 1989 que recibía con los brazos abiertos a todo el mundo. Y lo peor de todo es que esta actitud lo que hace es dividir aún más al tipo de audiencia al que se supone que van dirigidos estos cambios. ¿Queréis que os lo demuestre? A pesar de todos estos comentarios destilando falsa superioridad moral sobre los racistas que son las personas a las que no les ha gustado el tráiler, ¿dónde quedan todos esos calificativos? Cuando es una persona de la propia comunidad afro la que dice cosas como la siguiente. ¿No había disponibles actrices que pudiesen pasar por danesas? Mi gente, por favor, dejad de apoyar estas cosas. Merecemos películas sobre cuentos de hadas negros. No necesitamos saquear el patrimonio europeo. Tenemos increíbles cuentos de hadas propios. Este perfil de Twitter expone una verdad que es más que evidente, pero ante que todos los walks han decidido taparse los oídos. A Disney no les interesan las historias negras. Les interesan sus historias, pero modificadas para intentar atraer público diverso creyendo que eso mejorará sus números. Utilizan estas causas por puro y duro marketing en una maniobra que es, paradójicamente, lo más racista que te puedes llegar a imaginar. ¿Qué hay más racista que usar y victimizar hasta la náusea a una minoría para limpiar tu imagen y vender justicia social a la generación Z? ¿Qué hay más hipócrita que intentar hacer creer a unos niños llorones y privilegiados que están luchando contra el racismo viendo una película? Historias negras o las leyendas de África o historias originales protagonizadas desde un primer momento por personajes de minorías. Aquí lo que hacen es vender una historia ya consagrada pero adaptada a este nuevo paradigma en el que es necesario incluir minorías para estar en la élite. Recordemos los criterios de los Oscars que hemos visto antes. Esta persona se ha dado cuenta de que estas nuevas películas no son un suculento manjar en la mesa sino un cebo malicioso colocado en la caña de pescar y que esto pase precisamente con esta película es lo más siriente de todo. La Sirenita es indiscutiblemente la película más importante de Disney junto con el Rey León porque sin ella la compañía no habría tenido el renacer que le permitió hacer todas las demás y es una película muy importante no solo para su público sino también para la compañía que la creó de ahí que se hayan reservado el número 100 para ella en sus clásicos una película en la que absolutamente todo es una obra de arte la animación el diseño la música el color el guión y sacó a flote a la compañía precisamente retomando parte de su esencia tradición alegría belleza artística entre otras cosas que Disney haya decidido arruinar su lore de esta forma dejándose llevar por una corriente que todavía no se han dado cuenta de que destroza todo lo que toca es triste la verdad si la película termina siendo como nos muestra el tráiler nos espera una película de atmósfera gris y tenebrosa es decir una película completamente olvidable una película que sería todo lo contrario a un clásico que destila tanto color tanta vida y tanta esencia en cada fotograma que como he dicho literalmente salvó a sus creadores de la bancarrota pero esto refleja los tiempos oportunistas en los que se ha metido Disney y que nada tienen que ver con la compañía colorida y brillante de su época más dorada ahora la compañía del ratón es una empresa acomplejada y obsecada donde la originalidad y la libertad creativa tienen cada vez las patas más cortas no tenéis más que ver el D23 Expo donde se estrenó este tráiler donde solo hay puras secuelas y remakes en cierto modo es paradójico que esto se refleje con una cinta que tiene lugar en el fondo del mar porque ahí es donde deberían acabar todas estas nuevas producciones y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chau Gracias por ver el video.